¡No, hombre! ¡Ober San Pro! ¡Vete, Ober! ¡Pedalea, pedalea! ¡Que yo camino, Ober! ¡Que usted bendiga, varón! Así es. Cuéntame, Ober, ¿dónde estamos, Ober? Estamos en la calle norte-sur de la Manzana 2 y aquí en Lomé Fumbalo. Eso ya lo hemos cruzado aquí a la izquierda. ¿De la parroquia? Miguel Peña. ¿Unicipio? Valencia. Es lo más que tenemos al flaco ya que te está soplando. No, tranquilo, no hay problema. ¿Cuál es la problemática? Esta misma es donde vamos a la calle ahorita. Mira, como usted está viendo, esta calle tiene más de 20 años que está fundada aquí la Manzana 2 y todavía en las condiciones que está y todavía estamos igual a como comenzamos hace 20 años. Aquí la describo, para la radio, el lente de la cámara, una calle accidentada que se ha convertido ahora en... un poquitico de asalto, bastante hueco y arcilla húmeda. ¿Tu nombre? Crisle Pacheco. Crisle, ¿qué nos puedes agregar, Crisle? Mira, está totalmente... Vamos para allá también. ¿Y entonces? Está totalmente abandonado todo el municipio, compadre. Totalmente abandonado todo el municipio. Así como está en esta calle, tenemos el resto del país. Y aquí está la familia. ¿Nombre, señora? Carolina Aguirre. Carolina Aguirre, ¿qué nos puede agregar? Aguilar. ¿Qué nos puede agregar aquí de la comunidad? Nunca vivieron nada, hacer nada para acá, porque si sabes que yo hablé contigo, fuimos hasta allá a los caracoles, el bote de agua, allá a la esquina que tenemos, que nos dañaba la calle. Y nunca pasó nada. Aquí estamos todavía esperando todos, que lo limpien todos, que lo sostienen ahí. Esa es la problemática. Volveremos a insistir en ella. Porque aquí hay más vecinos. ¿Nombre, señora? Belki. Belki, ¿qué nos puedes agregar, Belki? Bueno, arreglo de calle, eso es lo que queremos. Esencialmente. ¿Cuál es el nombre de esta calle específicamente? Esto se llama Norte Sur, Avenida Norte Sur. ¿De la comunidad? Manzanado. ¿De la parroquia? Miguel Peña. Miguel Peña, de Lomas de Fumbal. ¿Nombre, señora? Yumari Oria. Yumari, ¿qué nos puede resumir? Calle, seguridad, ¿qué más? Alumbrado para las calles. Alumbrado para las calles. Y asfaltado para esta calle que tiene toda la vida. Que se acuerden que por aquí ya vemos personas que necesitamos que nos acomoden en la calle. ¿Nombre, señora? Rosa Lepaje. Rosa Lepaje. Y pego yo un brinco para acá. Brinque. Y estoy con usted aquí. Ok. ¿Cuál es la realidad? Explíquenos usted. Bueno, aquí nosotros estamos esperando que nos ayuden. Porque todo el tiempo nos dicen que es pura mentira. Y estamos cansados de eso. Queremos la realidad. Queremos hechos. ¿Cuántas familias viven hoy en día aquí en este sector? Más de mil ochocientas personas. ¿Mil? ¿Cuántos? Mil ochocientos. Mil ochocientas personas. Una cantidad importante de familia. Y ahí ya está el hombre que se nos ya quedó pebagado con la moto. Tratando de bajar. Él, allí, que nos invita a conocer sus calles, sus casas. Esa es la realidad. ¡No, hombre, hermano! José Rodríguez, hermano. José Rodríguez. ¿Qué nos puede agregar, Magallanero? Bueno, chicos, que hemos hecho la solicitud de la culminación de esta avenida, que es la avenida Norte Sur 2, de Loma de Fumbal, Manzana 2. Y actualmente no hemos tenido respuesta ni siquiera ni de diambial, ni de infraestructura por parte de la gobernación. ¿Verdad? Que llevamos un comunicado allí sellado y todo. Ahorita, de verdad, no te lo traje, pero lo tengo, pues, a la hora que tenga que mostrarlo. ¿Ok? Mientras tanto, esta comunidad, ¿cómo se llama? José Antonio Páez. José Antonio Páez. Y también ha tenido otro par de nombres más. Ah, no, lo que pasa es que va dividida. Se divide en... José Antonio Páez. José Antonio Páez. Y allá abajo es... Don y los Girasoles. Y los Girasoles. Y también el Negripólita. Le mencionamos en una oportunidad, ¿o le cambiaron el nombre? Ah, también. Se queda hacia aquel lado. Más hacia aquel lado. Y esa es la conformación de este espacio importante, que en un tiempo de casi 10 años ya ha venido transformándose en calles y casas. Con dificultades. Bueno, le hablamos de la culminación, por cuanto esta avenida, como usted se da cuenta, viene desde allá abajo con sus cuatro canales, una isla, ¿verdad? Y desde la Manzana 5 hacia acá arriba, no ha sido culminada, pues, como en 15 años que esto lleva de fundado. Esa es la realidad. Mientras tanto, yo les pregunto a ustedes, vecinos, ¿aquí hay unión o no hay unión? Aquí hay unión. Vamos a ver, Magallaneros, póngame la mano aquí. Cuidado con el perro. Póngame la mano aquí, porque, padre, niños, así, en unidad, es que se construye un país grande. Y porque en la unión... ¡Listro a la fuerza! ¡Más nada! ¡Más nada! ¡Inspirante! ¡Caminando con Carlos Lozano! ¡Más nada!